Una vez más, llegando a ustedes por este medio, todas las personas que me siguen a nivel mundial, Argentina, España, Estados Unidos, Nueva York, Canadá, todos los países donde me están siguiendo y ven mis videos, un abrazo caluroso desde Colombia y contándoles nuevamente, hablándoles cómo hacer para que esa mujer rebelde, esa mujer que le está volviendo la vida a cuadros, esté a sus pies, sea como su mascota, le sea fiel, le sea transparente. Yo simplemente hago un trabajo de magia negra en donde esa mujer lo respete, lo ame, sea fiel, sea buena en la cama. ¿Usted qué está esperando? ¿Todavía está esperando botar dinero en esos brujos que dicen que le van a regresar su pareja y no lo hacen? Hoy les estoy diciendo que las personas que sí sabemos del trabajo, que sí sabemos de magia negra, nos estamos viendo afectados gravemente gracias a esas personas. Contácteme, mis hechos hablan por sí solos. A nivel mundial, todas las personas han recibido bendiciones de mi trabajo y no se han quejado. Aquí estoy, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y todavía estás a tiempo porque una sola llamada, una sola llamada, un solo mensaje, puede cambiar su vida para siempre. Así que los espero cordialmente y están invitados para que visiten mis perfiles en todas las redes sociales, para que vean todos mis videos y se empapen de quién soy, qué es lo que hago, cuál es mi experiencia, cuál es mi conocimiento y para que vean en qué estoy haciendo todo para que ustedes cambien su vida para siempre. Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado, aquí el único límite de su imaginación. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.